Ahora tenemos que renderizar nuestros RenderComponents, así es que ahora nuestro ForEach ya no le vamos a pasar entidades, le pasamos RenderComponents. Así que a esto le pasamos RenderComponents y ahora DrawEntity que teníamos aquí, el DrawEntity en realidad es esto, ¿vale? Este DrawEntity, ¿qué es este DrawEntity? Un Lambda, ¿vale? Esto es una función Lambda, que ya lo vimos en su momento, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que DrawEntity recibe como parámetro una entidad, que es lo que tenemos ahora mismo, pero aquí abajo ahora le estamos pasando, no entidades, le estamos pasando componentes de Render, así que aquí va a tener que recibir un RenderComponent y esto lo voy a renombrar para que sea RC, RenderComponent, pero aquí estoy trabajando con entidades por una razón, porque si os fijáis, esto es lo que habíamos hablado antes, necesito el componente de Render de mi entidad, pero necesito también el componente de físicas y todas las entidades que tienen componente de Render no tienen por qué tener componente de físicas y yo, cuando llegue aquí, sí que puedo estar seguro de que cualquier cosa que pase de aquí tiene componente de Render, porque está aquí, porque me están pasando el componente de Render, así que esto de aquí lo podría quitar, ya no necesito comprobar si tengo componente de Render, pero necesito saber si mi componente de Render tiene asociado un componente de física a través de la misma entidad, y no sólo eso, necesito el componente de física, ¿cómo lo obtengo a partir de mi componente de Render? ¿Eh? Con la ID de la entidad, mi RenderComponent, si yo le doy aquí, RenderComponent tiene HW y Sprite, ¿qué hago yo con esto?, ¿qué falla?, ¿el padre?, ¿el padre de quién?, vamos a ver, vamos a ver de qué están hechos nuestros RenderComponents, ¿no?, RenderComponent, que lo hemos puesto aquí, RenderComponent tiene HW y Sprite, es lo que hemos puesto, y hereda de Component, ¿no?, que es donde teníamos un ID de entidad y esas cosas, aquí, Component, pero ¿qué pasa?, que hemos decidido que nuestros IDs, un buen criterio, sean privados para que no vayamos cambiando los IDs de entidad alegremente, porque si no, podemos hacer un pequeño fiasco, si cambiamos las cosas de sitio alegremente, pero claro, si yo ahora tengo un componente y quiero saber si pertenece a una entidad, la única manera de saber si un componente pertenece a una entidad es a través de su ID de identidad, entonces tendré que hacer una forma de obtener mi identidad, ¿no?, ¿algo así? ¿va bien? Vale, siguiendo las cosas que hemos hablado en todas estas clases, ¿le puedo poner algo más a este método?, que sea const, no, const ya es, el método es const, puedo hacer que devuelva un tipo const, ¿vale?, porque no quiero que modifiquen la entidad, da igual porque es una copia, en este caso da igual porque estoy devolviendo una copia, en todo caso, si quisiera hacer const, podría devolver una referencia, podría devolver una referencia constante, y esto ahora mismo no tiene mucho sentido porque los IDs de entidad son un tipo básico, cuando devolvemos tipos básicos, que son lo mismo que cabe en un registro del procesador, no hace falta que hagamos estas tonterías, mandamos una copia y ya está que es gratis, ¿vale?, pero sí que es verdad que hemos creado un tipo entity de t, podríamos pensar en, bueno, lo puedo hacer así por si en un futuro cambio el tipo, y el tipo deja de ser un tipo básico, pero como no va a ser el caso en nuestro motor, puede dejar así, ¿vale?, en ambos casos estaría bien, pero si devolvemos constante no tiene sentido que devolvamos un tipo básico constante, por lo menos será una referencia. ¿Más cosas que le podamos poner a este método? No va a lanzar excepciones, ¿no? Todavía hay una cosa más que le podemos poner a este método. ¿Eh? No, este ya está puesto. Ah, no, las heredan, es pública, la heredencia pública heredas los componentes públicos. Final, ¿para qué? Si no es virtual. No voy a, no es virtual, no lo van a sobreescribir nadie. Hay una cosa que le podemos añadir, y es que este tipo de métodos, con esto que opera sobre datos básicos y que hace operaciones básicas, esto se podría hacer en tiempo de compilación. No, inline no es lo que yo digo que se le puede poner, es esto. Este método puede ser expresión constante, en el sentido de que esto se puede hacer en tiempo de compilación, y de hecho, va a haber muchas ocasiones donde nosotros en mitad del código hagamos un getEntityID de algo que es constante, y él lo pueda transformar directamente por el número sin tener que hacer más nada, porque lo puede hacer el compilador en tiempo de compilación. Le ponemos el constexper por eso. Dime. Pero, ¿en tiempo de compilación puede calcular la id de la entidad? Si todos los datos que tiene en el momento en el que se hace una llamada son constantes, sí. Cuando yo defino un método como este constexper, significa que el método se puede ejecutar en tiempo real, de ejecución, o en tiempo de compilación. Si él, cuando se llama al método, se llamase, por ejemplo, con un componente que es constante, que ya se conocen sus valores, que es algo que lo has definido, por ejemplo, para hacer una prueba o similar, imagínate, y llamas al método y todo es constante, tú ya sabes que eso se va a transformar en un 5, o lo que sea que haya ahí. No tienes que crear un código que haga un call, que haga un return, que haga un... Puedes poner un 5, directamente. Podrías obviar toda la función, directamente. Eso solo lo puedes hacer si es constante, pero el compilador es el que decide. Cuando puede hacerlo constante, es decir, cuando en tiempo de compilación él pueda, esto significará que él lo hará directamente, obviará el método y todo, y pondrá el valor resultante. Cuando pueda, cuando no, meterá el código. Esto, lo mismo que hacemos un método así, podrías tener un método que calculase una integral, por decir algo. Tengas ahí una serie de valores y te calcula una integral y te da un resultado. Si todo ese cálculo se puede hacer en tiempo de compilación, si tiene puesto el constexpr, y los valores que le entran son constantes, lo hará en tiempo de compilación y no te meterá el código en el ejecutable, te meterá el resultado solo. ¿Vale? Que es el equivalente a que lo hicieras tú a mano. Tú te dieras cuenta de que, oye, resulta que hago una llamada al principio en mi código que tiene que calcular las posiciones de mis sprites en pantalla, y las posiciones son siempre las mismas. Pero yo las calculo porque quiero que quede este a una distancia de este, o este a una distancia de no sé qué. Pues oye, me hago un programa que las calcule, las tengo y las meto a mano en el ejecutable, que es lo que haríamos nosotros a mano. Bueno, constexpr lo hace a través del compilador. Le dices, en vez de hacer yo a mano el cálculo y te meto los datos, tú los haces en tiempo de compilación y dejas solo los datos. No metes el código, no metes las llamadas. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, hay una serie de reglas para poder aplicar constexpr a un método. Hay cosas que no pueden ser constexpr. Si hace llamadas a todo lo que llame, tiene que ser constexpr. constexpr, tiene que utilizar datos literales, que se llaman, podéis asumir que son los datos básicos, operaciones básicas. Con eso, un método puede ser constexpr. Es fácil que sepáis cuando un método no puede. Si lo ponéis y el compilador se queja, no puede. Básicamente. ¿Vale? Bien, ahora que ya tenemos este método. Estábamos con nuestros components. Nuestro render, que necesita el id. Este es el render, el render, el componente, pero yo quiero el sistema. Aquí. Hemos dicho que, claro, tenemos los componentes, tenemos aquí nuestro draw entity, y ahora sí podemos hacer esto. Podemos hacer un get entity id. Que no nos sirve para nada. Ahora mismo. Porque, claro, tenemos el componente y tenemos el id de la entidad. Pero no podemos obtener la entidad, que es lo que querríamos. Querríamos la entidad, que ahora mismo nuestra entidad es la que tiene punteros a todos los componentes que contiene. ¿Cómo podemos obtener la entidad? Solo que yo aquí no tengo acceso directo al manejador de entidades. Yo solo tengo acceso a un contexto de juego. Es lo que he definido aquí. ¿No? Entonces, ¿qué haríamos para poder obtener, a partir del id que tenemos ahora, la entidad? Un get entity by id. ¿Vale? ¿Dónde hacemos el get entity by id? ¿Dónde lo implementamos? Contexto, manejador de entidades. Solo tenemos un game context. Esta es toda la interfaz que tenemos para acceder a los datos del juego. Por tanto, si queremos implementar un método, tiene que estar ahí. Si no, no podemos acceder a él. Esta es nuestra interfaz para acceder a los datos del juego. Así es que, nos vamos al game context. Y, si puedo, se me deja esto. Y aquí hemos dicho que queremos un get entity by id, ¿no? Por ejemplo. Pues aquí teníamos el get entities. Vamos a añadir un... Esto que nos devuelva. Get entity by... Y entonces aquí tendremos que ponerle el id, ¿no? ¿Sí? Pregunta. ¿Nos gusta esta interfaz? No. Ahora ya no nos gusta ninguna interfaz, porque yo ahora siempre pregunto por las interfaces. Ya no nos gustan. Nos han dejado de gustar las interfaces. ¿Qué debería devolver get entity by id? Ahora he puesto un tipo de devolución, pero ¿es eso lo que debería devolver get entity by id? No sé. Aquí hay varias posibilidades, ¿vale? Posibilidad número uno. Asumimos que somos dioses de la programación. Y si asumimos que somos dioses de la programación, cada vez que llamemos a get entity by id va a ser seguro que le daremos una idea que existe y que nos devolverá una entidad. Podemos adoptar esa posibilidad y entonces devolvemos una entidad por referencia porque siempre va a haber una entidad. Si devolvemos una referencia a una entidad, tiene que haber una entidad. Si no, no podemos devolver una referencia a una entidad. Ahora, ¿qué pasa cuando llamemos con un identificador de entidad que no exista? ¿Qué debería pasar? Que reviente. Una posibilidad es que reviente y entonces a lo mejor nos encontramos que nuestro juego revienta más de lo debido. Otra opción es devolver un puntero y entonces el puntero nos permite devolver null en el caso de que no encontremos la entidad. Otra opción es devolver un puntero y entonces el puntero nos permite devolver null señalizando no encontrado entidad. Otra opción es devolvemos referencia a la entidad y utilizamos excepciones en caso de que no encontremos la entidad. Pero ya no nos están gustando tanto las excepciones, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hablado de ellas. Así que, no. También podemos optar por devolver varias cosas, como hemos hecho antes, y devolver una referencia a una entidad y un valor que diga si es buena o mala, por ejemplo. Y esto ya lo tiene implementado C++ con otra opción, que lo vimos el otro día, que es esta. Opcional es una clase que contiene un objeto o un estado inválido. Y eso nos permite preguntar directamente si el objeto es válido o no, antes de usarlo. El único problema que tiene opcional es que lo que contiene es un objeto, no puede contener una referencia. Hace una copia, porque tiene que contener un objeto. Entonces, la opción para devolver referencias es meterle un objeto que encapsula referencias, que es el reference grapper. ¿Os suena, verdad? ¿Esto lo vimos? ¿Vale? Entonces, podemos devolver una referencia opcional, que sería esta opción. Esto, que puede parecer muy verbose, es muy útil. Porque realmente lo que vamos a devolver es una referencia que es testeable con null o no null. Y no es un null pointer. No es un dangling pointer, tampoco. O sea, que eso es interesante también como opción. De momento, vamos a ir a lo básico que conocemos, y me voy a decantar por devolver un puntero, que me permite devolver null. La otra opción que podéis usar, también es la de, si mando un ID que no existe, terminate. Pero, ojo, si mando un ID que no existe, terminate, hacerlo a propósito. Es decir, meter una llamada a ST de terminate. ¿Por qué? No esperéis el... Bueno, si le paso uno, ya cuando llame al map fallará, y esto petará, y... No hagáis esas cosas. Si tiene que petar, lo hacéis petar como Dios manda. Apretáis el gatillo. ¿Vale? ¿Para qué? Para aseguraros de que cuando pete, peta. Que no genera comportamiento no definido. No vaya a ser que de repente salgan fantasmas por la pantalla. ¿Vale? Muy bien. Get entity by ID. ¿Quién implementa esta interfaz? Entity manager. ¿Alguien se acuerda de lo que hemos visto hace un rato? Entity manager implementa la interfaz. Vamos a entity manager a implementar esto. Entity manager. Tenemos que añadirle a nuestro entity manager. Aquí. Y... Este, que devuelve entity T, reference. Muy bien. Muy bien. No va a ser tan trivial como parece. Esto de aquí. Va a ser un poco más complicado. Vamos a empezar por implementar la versión const. ¿Os parece? ¿Implementamos la versión const de este método? ¿Cómo lo haríamos? Nos pasan un ID de entidad. ¿Dónde tenemos guardadas las entidades? En el array de entidades, que no es un array, es un vector, pero vamos, parecido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi vector de entidades? M-entity. M-entity. Tengo ahí abajo. M-entity. ¿Vale? Es M-entity... Es mi vector de entidades y a mí me pasan un ID. ¿Cómo puedo buscar yo en mi vector de entidades? Por ID. Uno por uno. Sí. ¿Cómo lo hago? No tengo un mapa. No tengo un mapa. Podría hacerlo, pero de momento no. Vamos a ir a lo básico y luego después cuando hayamos destruido nuestra vida empezaremos a hacerlo bien. Un for each. For each. Bueno, más que un for each podríamos hacer un range base for. Pero para estas cosas solemos usar otras aproximaciones. ¿Qué podría haber que pudiéramos usar? Un for normal y corriente es lo que he dicho, un range base for. En teoría, cuando tienes una entidad, se te van asignando de feo a que abreva las ideas. Así que la ID será igual a la... No tiene por qué, porque se pueden haber borrado, se pueden haber cambiado de orden. No tienen por qué estar en el mismo orden en que están en el vector. La ID no corresponde al índice en el vector. Son cosas distintas. O sea, vuestra aproximación sería básicamente hacer un for hasta que la encontremos. Ese TD vector tiene, pero... Tiene algo parecido a un find, pero no. Pero por ahí van los tiros de lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es la aproximación que hemos utilizado para otras cosas antes en clase? ¿Él? No. No es esto. Los algoritmos. Tenemos algoritmos estándar para hacer estas cosas. Tenemos algoritmos estándar. Y nuestros algoritmos estándar. Si yo pongo STD dos puntos, dos puntos. Y... Find, findName, findFirstOf, findIf, findIfNot. Tengo varios. Qué guay, ¿no? Tengo un montón de versiones de find. Puedo empezar viendo que devuelve cada cosa, pero... Así a ojo. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué puede hacer find si tengo un vector de entidades? Buscarlo desde el principio. Buscarlo desde el principio. Sí. Buscar. Find buscará buscando desde el principio. Pero... Si yo hago un find apelo... Y tengo un vector de un tipo, el que sea... Porque ahora mismo es de entidades, pero podría ser cualquier tipo. A recordar que los algoritmos son genéricos. Funcionan con cualquier contenedor de cualquier tipo. Así que imaginémonos que nuestro contenedor es de cualquier otra cosa. ¿Cómo sabe él cuando ha encontrado el elemento que busca? Hay que darle algo que compare. Pero en este caso el find apelo, si no mal me equivoco, lo que compara es elementos. Tenemos que dar un elemento para que lo busque uno idéntico. Utilizando el comparador propio del objeto. El igual, igual que tenga el objeto. ¿Vale? Para no hacer muy largo esto, ya os voy a decir yo que find if... Es útil porque es el que me permite darle ese if... Que es busca uno si cumple esto. Que es un predicado. Que es un busca el que cumple esta cosa. Si os fijáis, el find if me da first, last, predicado. Busca desde aquí hasta aquí a ver quién cumple esta cosa. ¿Vale? Y un predicado, como es lógico, es una función que devuelve true o false. Eso es un predicado. Así es que buscaremos en mentities... mentity.begin hasta mentity.en. Y ahora viene el predicado. ¿Cómo le podemos dar una función que devuelva true o false? Con un lambda. Le damos directamente una función que devuelva true o false. Un lambda es... Lo ponemos así. Voy a ponerlo en su versión más básica. ¿Qué sería esto? Esto sería lo más básico. Una función. Ahora tenemos que ver qué parámetro hay que poner aquí. No capturamos nada. Devolvemos false. Así no lo encontraría nunca. Porque siempre es false. La cuestión es que tenemos que hacer que nuestro lambda haga algo de este estilo. Como el eid que tenemos aquí fuera. Este. Tiene que ser algo así como... Igual. Igual al de el eid del entity. Lo estoy poniendo así que no... No lo estoy haciendo todavía. ¿Vale? Si el eid que tengo aquí fuera es igual al eid de cada uno de estos elementos. En cuanto encuentre uno en el que es igual. Ese es el que busco. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que debe recibir por aquí como parámetro? Un entity. Porque si estoy recorriendo el vector de entities. Me van a ir llamando a mi predicado con cada entity. Con lo cual aquí recibiré un entity. Entonces yo aquí como parámetro... Recibo una entidad. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo las entidades una a una. Así que recibo una entidad. Ahora que recibo una entidad. Mi entidad... Me permite coger el entity id. Y puedo compararlo con el eid que tengo arriba. Pero me da error. ¿Por qué? ¿Cuántos os habéis dado cuenta de por qué da el error? Ya sé que tú lo sabes. Ya me lo has dicho. ¿Esto por qué está mal? Este lambda... Os recuerdo lo que es un lambda. Un lambda es un objeto. Que tiene el operador paréntesis. Ese objeto como tal... Si yo utilizo dentro de él una variable... Tiene que existir dentro. O la recibe como parámetro el operador paréntesis. O forma parte del objeto. Pero ahora mismo mi objeto no tiene nada... Porque aquí es donde defino lo que hay dentro de ese objeto lambda. Nada. Solamente estoy recibiendo esto. Por tanto, esto no existe dentro de mi objeto lambda. Si yo quiero que las demás cosas que hay... Fuera del lambda en este ámbito... Todas se capturen y se metan dentro del objeto lambda... Yo puedo poner aquí dos cosas. Esto... O esto. Que viene a ser... Capturo todas las cosas por referencia. Es decir, creo aliases de los mismos objetos sin replicarlos... O los copio. Dentro del objeto. ¿Vale? Entonces cuando hago esto... Ahora, este EID... Que existe fuera del lambda... Pasa a existir también dentro por referencia. Eso es lo que se llama capturarlo. Dime. ¿Tiene ningún coste poner la expresión que es... Capturado todo por los dos... ¿Tiene ningún coste poner la expresión que poner el EID? Quiere decir que si tiene el mismo coste esto... Que hacer esto. Y decirle que capture solo EID. ¿Vale? Que por cierto, lo estamos capturando por copia. Vamos a capturarlo por referencia. ¿Vale? Digamos que es un coste que se asume normalmente a nivel de compilador. La mayor parte de las veces esto no se va a transformar en una copia literal uno a uno... Porque el compilador se va a dar cuenta de lo que necesita. Ese tipo de cosas. No suele tener un coste superior. Puede que en algunos casos sí. Pero eso ya te toca mirarlo específico. Es decir, más que darte una respuesta a eso... Aquí es ese típico caso en el que si quieres comparar un caso con otro en algo concreto que estás haciendo... Te llevas esto a gotbolt.org... Que es lo que te saca automáticamente el ensamblador que eso genera... Y miras en cada caso el ensamblador generado para ver si está metiendo más coste o menos. A ver... Según lo has dicho antes... Sí. Cuando haces una referencia... Estás teniendo el mismo objeto con otro concreto. Eso es. Correcto. En este caso te daría igual a hacer más coste o menos. O sea, es que sería el mismo. Que si me daría igual a hacer una copia que no. O sea... Si hago una copia, tengo dos veces EID. Si hago una referencia, es chiste una sola vez y me refiero a él desde dentro y desde fuera. ¿Vale? Vale, de momento lo básico es esto. Entendéis lo que hemos hecho, ¿no? Un recorrido desde entity begin hasta entity end. Y para cada entity que yo recibo, miro a ver si su ID coincide con el que busco. Y si coincide, return true y si no, false. ¿Vale? Esto me va a devolver un iterador. ¿Vale? Porque ese tdefine es lo que estoy haciendo, es una llamada. Esto va a devolver un iterador. ¿Vale? De hecho, no sé si ponerlo así o mejor así. Para que lo veáis. ¿Vale? Este iterador, según la definición de find, que lo podéis ver en cppreference, apunta como iterador al objeto encontrado o, en caso de no encontrarlo, al last que hayamos puesto aquí, a este de aquí, que hemos puesto el end, pues apuntaría a end. Si en vez de end hubiéramos puesto otro, apuntaría a ese último. ¿Vale? Entonces, aquí ahora lo que tenemos que ver es si lo que hemos es encontrado un objeto o no. Es si ese iterador vale end, no hemos encontrado nada. Por tanto, el ID era inválido. Si ese iterador no vale end, hemos encontrado algo válido. Entonces, if IT Pregunta. ¿Qué ventajas tiene esto frente a un forEach o frente a un forNormal o frente a cualquier otra? La claridad, básicamente. Lo mismo que nos ha ocurrido antes, ¿cómo hemos entendido el algoritmo que no nos acordábamos? Viendo las palabras clave. Cuando has visto decode PNG y has visto sprite, ya sabías lo que hacía. Cuando aquí después de dos semanas vuelvas y leas find if, ya sabías lo que está haciendo. Si tú vienes dentro de dos semanas y ves for, tienes que ver para qué recorre. Sí, sí, pero aún así, insisto. Quiero decir, este tipo de cosas es una cuestión de claridad. Realmente, si miráis la implementación de los algoritmos, miráis la implementación del algoritmo y es un for. La diferencia es que aquí pones menos código, pones más claro, porque especificas exactamente lo que quieres. Voy de aquí a aquí y busco de esta manera. También, una cosa que no hemos hecho es que podíamos haber aprovechado de que los lambdas en C++17 nos permitan hacer cosas como esta. Para hacerlo un poco más corto también. Voy a hacer la versión genérica del lambda, que deduce el tipo, que en este caso es entity. Aquí, como era entity no pasa nada, pero si nuestro tipo hubiera sido optional, reference, no sé cuántos, pues auto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Y dices, a mí me gusta más el for. No, no es el tema, es simplemente creo que la sintaxis, realmente va a ser más entendida la otra. Eso es dependiente. Quiero decir, lo de que la sintaxis va a ser más entendida la otra que esta es dependiente. Quiero decir, yo conozco gente que dice que prefiere poner el for porque lo entiende mejor. Es perfectamente razonable. Ahora eso sí, estadísticamente cuando trabajes en un equipo de personas, vas a encontrar más personas que cuando lean código de otra persona lo entiendan mejor con conceptos escritos, que con algoritmos escritos. Ese es uno de los motivos principales, porque tenéis que pensar que la mayoría de las veces no vais a trabajar solos. Ya no estáis trabajando solos, sois un grupo grande. Si yo tengo que leer tu código, si leo find if, sé que pretendes con leer eso. Si veo un for, no sé lo que pretendes, tengo que interpretarlo. Puedo entender que claro, una función getEntityById vas a buscarlo, pero a lo mejor haces cosas diferentes. No tengo que darlo por supuesto, sino que lo tengo que mirar por si acaso cambias los índices, miras cosas. Aquí no, aquí lo tengo claro. Es un bucle que va del primero al último haciendo una comparación. A ver, esto es a día de hoy lo que se considera en C++ más claro a nivel de programación, por eso, por este tipo de cosas, porque es conceptualizar lo que haces. ¿De acuerdo? A ver, no entiendo bien cuál es el objetivo de todo esto, porque yo entiendo que el objetivo era recoger los componentes para que el caso de la lista de componentes y sean los que entran el tercero más rápido de lo que haces. Correcto. Pero si de la manera que estás haciendo este algoritmo para coger la identidad, que es como lo teníamos antes, no queda igual que antes. Vale, muy buena pregunta. Es decir, nuestro objetivo al separar por componentes es recorrer los componentes para optimizar la caché, que es lo más importante en un PC. Hasta ahí estábamos de acuerdo. Problema, no podemos recorrer linealmente todo, porque cuando un sistema necesite el componente de física, el de red, el de colisión y el de otra cosa, están en la memoria cada uno en un sitio. Entonces, no puedes conseguir que siempre se recorra todo linealmente, pero sí puedes conseguir que la mayor parte de lo que hagas o hasta lo que te permita tu sistema sea lo más linealmente posible. Por eso nosotros lo que diseñamos es cada componente, o sea, cada sistema, un componente principal que ese es el que se lee linealmente y luego, si necesita componentes adicionales, tenemos que hacer que a partir de ese componente podamos recuperar los demás. De momento, estamos haciendo una solución ultra básica. Eso tenéis que tenerlo en cuenta que yo cuando estoy programando aquí no pretendo deciros, se hace así, es al contrario. O sea, yo lo que estoy haciendo todo el tiempo es programar del mismo modo que lo haríais vosotros. Es voy a ir construyendo soluciones, me voy a ir encontrando los problemas y voy atacando los problemas. No, esto no es la solución buena, es esta. No lo toméis así porque, de hecho, esta solución que estoy haciendo es pésima, para ser exactos. Pero la idea no es que sea buena o mala, es que veamos el cómo razonamos sobre ella, cómo entendemos los problemas, cómo los vamos construyendo y mejorando. Esa es la idea. No es una cuestión, claro, esto es una búsqueda lineal. Esto, lo que yo voy a decir ahora, en cuanto terminemos, es que esto es rubbish. Esto es para tirar a la basura. ¿Por qué? Porque acabamos de hacer que para cada uno de los componentes hacemos una búsqueda lineal en las entidades, lo cual es n cuadrado. O sea, eso es una barbaridad. Tenemos otras formas de atacar este problema para que esto no suceda, pero estamos haciendo la básica para empezar. ¿Responde a tu pregunta, más o menos? O sea, tenemos que ir construyendo la mejor forma, hasta donde podamos, de hacer recorridos lineales de los componentes. Y poco a poco nos vamos encontrando estos problemas y vamos viendo cómo construimos las soluciones. Porque, entre otras cosas, si yo vengo el primer día y cojo un sistema de componentes, un ECS evolucionado, y lo planto aquí, no se iba a entender nada. Porque el sistema evolucionado surge a partir de esa evolución. Del hecho de, hago uno, veo los problemas, hago otro, hago otro. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Dime. ¿El punto en es el último objeto del último? Es este. No. El punto en es uno más del último. Siempre. Es el último más uno. ¿Vale? ¿Quieres preguntar algo? Sí. Que si tú coges los vectores juntos en memoria, si tú coges el del físico, el cache se podría poner también el del mismo. A ver, esto creo que lo hemos discutido unas cuantas veces, lo de cómo crear los componentes juntos en memoria, y es que tú no vas a poder encontrar ninguna disposición que lo junte todo. Cuando tienes dos componentes, igual puede parecer lógico, el lo pongo uno detrás del otro, lo pongo tal, a lo mejor encuentras, porque tienes dos. Pero cuando tu sistema tenga 32, ya no vas a encontrar una disposición que sea óptima para todos los sistemas. Normalmente lo que, si quisiera buscar una, que de hecho eso sería un problema gordo, sería un problema probablemente en epejar, o sea, sería uno de los gordos gordos, y el encontrar una disposición lógica en memoria para que la mayor parte del acceso sea lineal, eso no es nada trivial, o sea, es complicado, complicado. Por eso, buscamos una solución práctica para empezar. No vamos a complicarnos la vida de, bueno, vamos a resolver un problema en epejar para todos los sistemas, no, lo dejamos para la gente que hace artículos de investigación en eso que ya nos digan cómo se hace. ¿Vale? Hasta aquí lo tenemos claro lo que estamos haciendo. Esto nos vale. Ahora tenemos una segunda parte.